En el top 5 de aeropuertos en la región con la mayor cantidad de productos de carga que se exportan está la terminal aérea de Quito Mariscal Sucre. En su mayoría son flores, cerca del 92% del total anual. Incluso llega pescado y un dato interesante es que incluso llega carga del norte del Perú, que es más conveniente exportar por el aeropuerto de Quito que hacerlo por los aeropuertos peruanos. San Valentín es una de las temporadas de mayor movimiento en el aeropuerto. Datos oficiales muestran un crecimiento de exportaciones anuales luego de la pandemia. Todos los años se han venido registrando récords en lo que tiene que ver con volumen de carga exportada en San Valentín. Entre el 18 de enero y el 31 de enero de este año se han exportado más o menos unas 13 mil toneladas métricas. El año pasado en el mismo periodo fueron 11 mil 500. Son cerca de 30 aerolíneas de carga que operan en el Mariscal Sucre y durante esta época contratan más personal operativo. Normalmente aquí trabajan 100 personas, hoy estamos 170 personas. Europa y Estados Unidos son los principales destinos a los que se despacha la carga de esta época. Principalmente tenemos Ámsterdam, Estados Unidos, Rusia. Europa del Este básicamente. Tenemos Bielorrusia también. El representante de Expo Flores señaló que existirá un crecimiento de cerca del 2% en el volumen de ventas, pero no un incremento de ganancias. Ahora estamos con el factor este de una oferta mucho mayor a la demanda. Yo creo que no vamos a alcanzar los 200 millones, yo creo que vamos a estar debajo de ese valor. Valentín más o menos oscila entre unos 180 a 205 millones de dólares al año. Cifras proporcionadas por este gremio muestran el impacto de las exportaciones de flores en el país. Los 6 de cada 10 dólares que se exportan en flores van al consumo normal del Ecuador, porque van justamente a la mano de obra. Y la mano de obra va y consume en la tienda, consume en el supermercado. Solo Expo Flores agrupa a más de 174 fincas, 18 agencias de carga, aerolíneas y proveedores dedicados a la floricultura, informó Sofía Vintimilla.